¿Cómo es que Pimienta Film se incorpora al mundo de la animación con Insectario? La verdad es que hay un tema que siempre me preguntan, como de oye, ¿cómo escoges tus proyectos? ¿Cómo puedo llevarle un proyecto a Pimienta? ¿Y qué temas? ¿O si hacen este tipo de cine? ¿O solo hacen películas autorales? Y para mí yo siento que desde que empecé Pimienta siempre ha sido como encontrar buenas historias y buenos artistas, o sea, en general. Y eso me ha llevado siempre a aventuras desconocidas. No había tenido el gusto de llegar a algo de animación, o sea, como que no por alguna razón específica, sino que me tomó 15 años llegar a Insectario, que es nuestro nuevo proyecto de animación. Y más que por decir es que es animación, o si fuera documental, o si fuera ficción, es como yo he tenido tantas ganas de trabajar con Sofía Carrillo. O sea, ahí en este caso fue la persona que he seguido su carrera con los cortometrajes. La calidad de su trabajo es impresionante. Y normalmente el talento siento que es bien difícil como medirlo, como encontrarle algo tangible al talento, porque lo que para mí es alguien talentoso a lo mejor para otra persona no, y es algo más subjetivo. Pero siempre con Sofía es donde hay como unanimidad, ¿no? Donde todos sabemos que Sofía es una artista mexicana así como nadie, ¿no? Entonces, cuando se juntó la Tormenta Perfecta, que es Mónica Revilla, que es escritora, productora, Sofía, que también está produciendo, y yo, fue como de, bueno, vamos a traer lo mejor de todo el mundo, ¿no? Esta Sofía, pues también, pues entramos en un proyecto muy ambicioso como ópera prima, pero que a mí no me da ni la menor duda, o sea, de que va a ser un éxito, porque, pues al final tenemos una muy buena historia, tenemos también ya el expertise a través de Sofía y su maravilloso equipo en Guadalajara, de artistas, que, pues para mí no fue como un riesgo, fue como algo garantizado en el sentido de que vamos a tener una buena aventura, de que vamos a hacer algo de calidad, que vamos a hacer algo, pues que ponga en México, digamos a México en alto en el nivel de animación, porque está sonando muchísimo. Comentas que, bueno, que lo que te importó fue la historia, no tanto que fuera animada, pero, vaya, de todos modos no deja de ser stop motion, que está en auge en Iberoamérica. ¿Cómo influyó esto? ¿Tú cómo ves el arte del stop motion? No, a mí me parece maravilloso. O sea, a mí, o sea, a nivel de historia, eso es lo que siempre es como un motor, como de quererme subir una aventura, porque los proyectos duran tanto tiempo, y ahora entiendo que en stop motion duran aún más, ¿no? Pues que tiene que ser una historia que realmente pueda sobrevivir también, pues los factores externos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que estamos haciendo también algo que es parte de una industria, que es un negocio, que al final, pues estamos haciendo una película que se destrae en tres, cuatro, cinco años, ¿no? Entonces, también es pensar en qué historias se van a querer ver más adelante, ¿no? Como qué es lo que se va a estar hablando en 2026, 2027, 2028, ¿no? Entonces, para mí, pues, la historia es tan importante porque, pues, no busco temas que sean inmediatos, oportunistas, sino buscar algo que sea como muy de raíces sólidas y el trabajo que ha hecho Sofía es impresionante, ¿no? Entonces, el hecho de ahora nosotros meternos al stop motion es increíble, porque, pues, de hecho, de lo primero que hablamos en la negociación fue pedirle a Sofía que nos diera un mini masterclass de animación, como un 101, a toda la oficina. Fue como de, no queremos ser los productores que estemos perdidos en el proceso y no tenemos idea de qué está pasando o cómo se hace o que tenemos que sobrecargarnos en ti, que tienes toda la experiencia, sino que queremos aprender y tenemos mucho que aportar, pero enséñanos tu mundo, ¿no? Entonces, Sofía nos armó una presentación y nos fue guiando. Yo me inscribí a un curso de stop motion, por ejemplo, hace, que fue como mes y medio, por ahí. También porque, pues, me interesa mucho, pues, soy un productor que tiene las manos siempre metidas en los procesos y entendiendo más, pues, puedo ser más útil. Entonces, pues, para mí es como un gran viaje. O sea, yo cada vez que diseñamos un pop-it, una pieza nueva, siento que voy a terminar con una colección de juguetes, o sea, como de objetos. Y es muy creativo, o sea, es muy creativo. Y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? Que siento que el proceso también es como un poco más off the grid. O sea, no es en alfombras rojas, no es en los métodos convencionales donde se hacen estas películas. Se hacen en estudios, en chiquito, con mucho tiempo, con gente que sabe correr maratones de larga distancia. Y donde lo importante es eso, la obra y el proceso y no tanto el premio. Me gustó mucho descubrirlo porque todos los colaboradores que tenemos están sumamente enfocados en la calidad, como en las cosas del hacerlo y no solamente del premio o del reward que llega al final del viaje. Y eso ha sido muy gratificante porque luego todas esas cosas son mucho ruido, ¿no? La expectativa, qué va a pasar con la película y qué actores vas a tener. Y acá es un poco de, bueno, vamos a encontrar las voces que necesitemos para ponerle vida a nuestros personajes, pero no es nuestro motor, ¿no? O sea, digamos, no tenemos que decir hoy, tenemos que ahorita trabajar muchísimo para hacer que exista la película y después le vamos a agregar decoración y vamos a hacerla que pueda viajar mucho más. Pero es muy auténtico el proceso y eso a mí me importa mucho. ¿Y de la historia hay algo que nos puedes adelantar? Pues sí, digo, en breves palabras, pues imagínate un mundo sin insectos, ¿no? Entonces es un mundo oscuro, es un mundo también raro, no ocurre insectario en un mundo normal, es distópico de cierta forma y es una película de transitar en lo que es que no haya insectos y que de repente exista la posibilidad de que sí se pueda recuperar. Yo pienso como en Children of Men, ¿no? En la película de Alfonso Cuarón, como que se vuelve una película como el fin del mundo, sin necesariamente serlo, sin meterse tanto en el género, en el sentido de que el planteamiento de esa película era un mundo sin bebés, ¿no? No nacían niños. Entonces de cierta forma toda la película está como llena de lo que sería el fin del mundo, ¿no? Si no hay niños no habrán más humanos y pues de cierta forma se acaba la especie. Y yo siento que Insectario tiene esta cosa, ¿no? Porque en nuestros personajes también hay bichos, ¿no? Hay animales, perdón, hay animales que se alimentaban antes de bichos, ¿no? Humanizados, ¿no? Pero con mucho humor, con mucha cosa mexicana también, ¿no? Con muchos detalles mexicanos. Pero pues es como esta peli de oscuridad. Pero existe ese rayito de luz que nuestros personajes van a tener que transitar ese viaje para salvar también de cierta forma a los insectos, ¿no? Y en cuanto a la estética de las marionetas, ¿algo que nos puedas adelantar? Pues yo siento que es muy en el mundo de Sofía, que es como un poco oscuro también. Son personajes como en su corto de Cerulia y todo. O sea, de hecho tenemos al personaje Cerulia aquí, que vive también en este otro universo. Pero pues tiene una onda muy, pues sí, oscura de por sí en todo lo que hace. Y eso creo que el tratamiento que le da a Sofía siempre los hace súper entrañables, súper, sí, personajes como muy completos, aunque sean como el underdog, ¿no? Como comentabas del equipo de Sofía, ¿hay algunos otros artistas, sobre todo de Stop Motion, obviamente, que nos puedas compartir los nombres que van a participar? Pues yo todavía no me adelantaría. Hay un equipazo, la verdad. Yo a veces soy como muy de hablar poco hasta que ya esté consolidado el proyecto, porque luego pasan tantas cosas y tantos años que ahorita lo único que puedo decir es que sí tenemos un montón de artistas de Guadalajara. La película se está haciendo en Guadalajara. Acabamos de obtener el Eficine, que es el primer engrane para que esta película suceda. Y, pues bueno, estamos haciendo una película, pues yo creo que de las más ambiciosas de Pimienta, porque tiene un potencial también de viajar impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que Sofía tiene ya un reconocimiento a nivel internacional, este año estuvo en Annecy, trabajó en Pinocho, tiene un track record muy importante y nosotros vamos a poder acompañar de cierta forma este viaje, ¿no? Entonces, pues como todo, va a ser una película más donde Pimienta se suma a apoyar la voz de los directores, ¿no? Y posibles fechas que ya sé que pueden variar, pero tienen algo contemplado. No, sí, estamos empezando a filmar en junio del 2024, y sí, al menos dos años, así que, este, vamos a, se va a cocinar lento. Y bueno, nada más para terminar, es la primera película animada de Pimienta, pero lo más probable es que no sea la última. ¿Dirías que estamos ante una nueva era de Pimienta Films? Yo, fíjate que es una gran pregunta y nadie me la había hecho, yo siento que estamos en la mejor época de Pimienta Films, o sea, estamos con proyectos que nos emocionan mucho, ahorita tuvimos una película en Cannes este año, de Amat Escalante, venimos de estrenar en San Sebastián, una nueva película de Noah Pritzker, estamos filmando tres películas más el resto de este año, Andrés Clarión también, estamos colaborando con, sí, con varios que no hemos anunciado aún, pero, pero, con proyectos muy sólidos. O sea, ahorita yo siento que estamos entrando en la etapa de maduración, cumplimos 15 años este año, así que, pues, parte también del siguiente paso es eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.